Mi memoria ya borró, ya eliminó lo que pasó Lo que fuiste tú algún día, ya no existe, se esfumó Y no pierdas tu tiempo, tratando de devolverlo De meterlo a mi vida, yo ya no lo quiero, esa no es cosa mía Y si pa' ti es solo un juego, no te equivoques, para mí es algo serio Lo tuyo fue un trago amargo, espero me disculpes, estoy siendo sincero A mí ya no me busques más, ya yo te borré Ya yo te borré No lo hagas más difícil, ya está así, déjalo así Aquí no existe espacio para ti, para ti A mí ya no me busques más, ya yo te borré Ya yo te borré No lo hagas más difícil, ya está así, déjalo así Aquí no existe espacio para ti, para ti A mí ya no me busques más, ya yo te borré Ya yo te borré Y si por la buena no lo entiende, entonces por la mala será diferente Sé que son buenas tus intenciones, pero amiga mía, a mí no me conviene Te lo pido amablemente, que ella no me busque, que ella no lo intente Lo que yo sentí es cosa del pasado, no está presente Ya yo cambié Ya yo cambié, espero que analices tú también No te preocupes, yo te perdoné Te perdoné Ya yo cambié, espero que analices tú también No te preocupes, yo te perdoné Pero pida si piensas que un día yo voy a volver No lo hagas más difícil, ya está así, déjalo así Aquí no existe espacio para ti, para ti A mí ya no me busques más, ya yo te borré Ya yo te borré No lo hagas más difícil, ya está así, déjalo así Aquí no existe espacio para ti, para ti A mí ya no me busques más, ya yo te borré Ya yo te borré Mi memoria ya borró, ya elimino lo que pasó Lo que fuiste tú algún día ya no existe, se esfumó Ya yo cambié, espero que analices tú también No te preocupes, yo te perdoné Te perdoné No lo hagas más difícil, ya está así, déjalo así Aquí no existe espacio para ti, para ti A mí ya no me busques más, ya yo te borré No lo hagas más difícil, ya está así, déjalo así Aquí no existe espacio para ti, para ti A mí ya no me busques más, ya yo te borré Ya yo te borré Ya yo te borré Ay, De La Rosa Music De La Rosa Ya yo te borré Ya yo te borré Ya yo te borré Ya yo te borré Este espacio para ti